¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo pues que tenía que hacer ya, ¿vale? Porque siempre que pongo algo por Instagram, rollo he conseguido esta zapatilla, que por desgracia no se le ocurre mucho eso, ¿no? Pero bueno, a veces, cada 8 años pues ocurre, o por otra lado pongo va a ser esta zapatilla, o por otra lado pongo hostia esta zapatilla me gusta, me gusta detenerla Siempre hay gente que me pregunta, bro, ¿cómo consigo las zapatillas? ¿O van a ser limitadas? ¿O en qué tiendas la van a tener? Etcétera, etcétera, un montón de preguntas, ¿vale? Y para eso es este vídeo. Por cierto, estoy haciendo un vídeo con la ventana abierta, no suelo hacer esto, seguramente se estén escuchando los pajarillos ahora mismo Pero es que hermano, estaba muriendo de calor, me he puesto aquí una lámpara, ¿vale? Que me pegue fuerte a la luz para que se vea un poco mejor, no sé si está funcionando, no sé si incluso se ve peor, ¿vale? Pero yo me la he puesto, y antes estaba sudando como un hijo de puta, y he dicho, mira, corto el vídeo porque me estoy asfixiando aquí, he abierto la ventana Y espero que vaya todo correcto, ¿vale? También dejar de crear una cosita, ¿vale? A ver, este vídeo estoy seguro que lo ha hecho más gente, ¿por qué? Porque si a mí me pregunta mucha gente lo que os he comentado antes, estoy seguro que otras personas que también suben vídeos, pues también se lo preguntan, ¿vale? Que nadie se raye, por favor, los que hagáis vídeos, tanto en España, Latinoamérica o en cualquier sitio, con que os he copiado o cualquier cosa No tengo forma de demostrarlo, pero yo os puedo asegurar por mis cojones que no he copiado a nadie Sé concretamente que Sebas hace bastante tiempo subió un vídeo sobre esto y no sé si alguien más, si alguien más ha hecho este vídeo, yo lo siento Pero hermano, no te he copiado, ¿vale? No tengo forma de demostrarlo, como te digo, pero por favor confía en mí y ni te enfades ni nada porque no me apetece Tener discusiones tontas, ¿vale? Entonces, eso, si tú eres un creador de contenido y has hecho antes este vídeo Si tienes más suscriptores que yo, pues no tiene sentido, pero si tienes menos que yo, pues mira, me pasas el vídeo Yo lo veo, si me parece que está correcto y está de puta madre y puede añadir algo más a lo que yo he dicho en este vídeo Pues mira, yo incluso te hago spam por Instagram, ¿vale? Entonces eso, antes de rayarnos, pues nos ayudamos entre todos Que ahora hay ningún problema Vamos a ver, lo más importante, como sabemos que una zapatilla es limitada Una vez llevas un poco en este mundillo, pues no te hace falta buscar información en ningún lado Porque simplemente viendo la marca o la colaboración que es, pues ya sabes que va a ser limitada, ¿vale? Ahora mismo tenemos varias colaboraciones o algunas marcas que sacan productos muy limitados prácticamente siempre, ¿vale? Tenemos Yeezy en primer lugar, aunque cada vez son menos limitadas Tenemos también Human Race, que siguen siendo algo limitadas, pero la demanda está bajando muchísimo Tenemos también Nike con Off-White y algunas Jordan, sobre todo las 1, ¿vale? Esas son las zapatillas que ahora mismo suelen ser limitadas Hay una forma prácticamente de funcionar al 100% para ver si una zapatilla va a ser limitada Que es simplemente ver si las tiendas están haciendo raffle Luego hablaremos qué tiendas os recomiendo yo en spam También queda explicar qué coño es un raffle, ¿vale? Porque seguro que muchos o algunos que estéis viendo este vídeo no sabéis qué es un raffle Vamos a ver, un raffle es un sorteo de derecho a compra Repito esto, de derecho a compra ¿Qué significa esto? No significa que si el sorteo te toca, tú te llevas las zapatillas gratis, ¿vale? Para nada, aquí nadie te regala una mierda, ¿vale? Si te toca el sorteo, puedes comprarlas Te están sorteando un derecho a compra Es decir, una posibilidad de que tú vayas a la tienda y la compres Si no te ha tocado el raffle, no puedes ir a comprarlas No confundirse con los raffles que yo a veces hago por Instagram Los raffles que yo a veces hago por Instagram y que no soy rico, ¿vale? Que también hay más gente que los hace Pues consiste en que hay plazas limitadas Es decir, imagínate una camiseta de Supreme 20 plazas y vale 5 euros cada plaza, ¿vale? Basta entrar a participar en el sorteo Pero en caso de que te toque, te la has llevado por 5 pavos Y no has pagado nada más Pero los raffles que hacen las tiendas no funcionan así, ¿vale? Como os he explicado antes, tú no pagas nada por participar en el raffle Nada, 0 euros Pero si te toca, sí que pagas la zapatilla Espero que haya quedado claro lo que es un raffle Vale, ya sabemos que es un raffle Pues ahora tenemos que saber dónde participan en los raffles Quiénes hacen estos raffles, etcétera, etcétera, ¿vale? Los raffles normalmente los hacen las tiendas, ¿vale? También los hace la marca oficial En el caso de Human Race, es una mierda Porque la página de idas se cae siempre, ¿vale? Entonces a Human Race lo vamos a quitar de en medio Porque adidas, quitando Yeezy Tiene una puta mierda de página que va fatal, ¿vale? Pero bueno, esa es otra cosa Yeezy hace una especie de sorteo Que ya tengo un vídeo hace un montón de tiempo Explicando cómo son los sorteos Que por cierto, dije en el anterior vídeo No ibais a ver nada más de Yeezy Pero alguna vez la voy a tener que mencionar por cojones, ¿vale? Entonces eso, por desgracia Como os he dicho, Yeezy hace sus raffles Digámoslo así, en directo Tú te metes a la página y ya entras a participar en el raffle Por otro lado tenemos la app de Nike Sneakers App Que es muy importante esta aplicación, ¿vale? Porque tenéis todos los lanzamientos especiales que hace Nike Y va bastante bien la aplicación Que vaya bastante bien no significa que toque Porque no toca ni para atrás, ¿vale? Pero para poder participar pues la tenéis ahí Es muy importante, ¿vale? Los lanzamientos más limitados Normalmente suelen dar media hora Para que tú participes en el raffle Es decir, sale a las 9 de la mañana Que te pone cuando sale Te metes a la aplicación Tienes tu cuenta ya hecha Y simplemente le das a participar Le das a la talla Y cuando pasa el tiempo Pues en 15 minutos normalmente Te dicen si te ha tocado o no Que normalmente suele ser que no, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis otra alternativa Os dejo el nombre de la aplicación Simplemente la buscáis en la App Store O en la Google Play Lo que vosotros uséis Y la descargáis y os hacéis una cuenta Es muy fácil para participar Es todo muy intuitivo Entonces tampoco hay que explicar nada sobre eso Por otro lado, tenemos los raffles Que os he mencionado antes Que hacen las tiendas Algunos raffles son in-store pick-up Muy importante, ¿qué es in-store pick-up? Es decir, que tienes que ir a la tienda A recoger la zapatilla en caso de que te toque, ¿vale? Si te ha tocado en Madrid Y vives en Madrid Pues obviamente no hay ningún problema Pero si te ha tocado en Barcelona Y vives en Madrid Pues te tienes que desplazar hasta Barcelona No pasa nada, tampoco pillate a lejos Pero cuando te ha tocado un sorteo de Inglaterra Por ejemplo, que es in-store pick-up Pues hermano, te tienes que coger un puto avión Para allá, para recoger la zapatilla Entonces, tener muy en cuenta eso, ¿vale? Mirar bien las especificaciones del raffle ¿Dónde miramos las especificaciones del raffle? Y las normas que hay En la página que esté haciendo el raffle ¿Cómo sabemos qué páginas van a hacer raffle de una zapatilla? Tenéis que mirar en esta página Se llama Sneaker News ¿Vale? Os la dejo en la descripción también En esta página suele poner todos los lanzamientos que hay Con sus fechas respectivas Eso sí, tener en cuenta que muchas veces pone la fecha de lanzamiento en Estados Unidos Y por otro lado se especifica la fecha de lanzamiento en Europa ¿Vale? Que a veces suele variar Entonces tenéis que prestar atención a eso Me queda en blanco, hermano En las publicaciones que hacen de alguna zapatilla Normalmente también pone las tiendas que las van a tener Simplemente os vais metiendo en todas las tiendas que hay Y vais viendo el tipo de raffle que hace Importante que sepáis inglés Muy importante O que tengáis Google Chrome Y podáis traducir la página ¿Vale? Porque muchas veces os lo pone en inglés Yo no suelo participar en estos raffles Ya llegó un punto que ni me apetece Estar participando en tiendas extranjeras Si me toca aquí en Madrid Pues me toca en Madrid Voy a por ellas y punto Ya paso de participar fuera Porque muchas veces tenías que participar en un montón de tiendas Y no te toca ninguna Y simplemente tengo la sensación de que he perdido el tiempo ¿Vale? Pero luego hablaremos de cuántas posibilidades tenéis De que os toque un raffle cuando participáis en él Como os he dicho Yo suelo participar en las tiendas de Madrid Pero ¿Qué tiendas hay en España Que a veces o casi siempre Traigan ciertas zapatillas? ¿Vale? La que normalmente suele traer todo Es si vas de Skull También tenemos Food District Que muchas veces trae casi todo También tenemos Scythe Que a veces trae ciertas cosillas Pero no tantas También hay un montón más Está en Nicar Mercato creo Y creo que hay alguna más Pero ahora mismo no me acuerdo ¿Vale? Pero esas son las más importantes Y las que suelen tener Las zapatillas limitadas en España Porque os digo los nombres de la tienda Muy fácil Les seguís en Instagram Y ellos avisan Cuando van a hacer el raffle De alguna zapatilla Os dejaré los nombres de las tiendas Debajo Simplemente lo buscáis en Instagram Y se llaman igual ¿Vale? También muchas tiendas suelen tener Dos tipos de raffle El raffle online O el raffle in-store Que es el raffle que tienes que ir A la tienda A apuntarte ¿Cuál tiene más probabilidades De que te toque? Pues el in-store ¿Vale? Porque va menos gente Suele ir menos gente Aún así es putamente imposible Por ciertas cosillas De las que tampoco quiero hablar mucho Pero Hay más probabilidades ¿Vale? Porque el online Participa gente de España Y de toda Europa Y a veces de Estados Unidos Incluso Con algunas tiendas Y el in-store Pues se le participa Gente simplemente De la localidad ¿Vale? En la que esté la tienda Entonces eso Esa es la recomendación Que yo os doy Como os he explicado Ellos suelen dar La información Por Instagram Pero también Tenéis la información En la página web Simplemente le buscáis en Google Y ya está Os metéis en la primera Que os salga Y esa será su página Generalmente Hostia que me hago ¿Alguno me preguntáis Cómo se participa en el raffle? Que os metéis a la página Y no lo encontráis Hermano Es muy fácil Simplemente te metes en la página Para participar en los raffles online Normalmente tienes que tener Una cuenta hecha De la tienda Tienes que tener Más de 18 años Y sobre todo Te van a pedir el DNI Tu talla Y a veces tu dirección ¿Vale? Entonces En Simas de Cazo Por ejemplo Es muy fácil Te metes en tu cuenta Y le das a raffles Y ahí te salen Todos los raffles disponibles Que hay en este momento O si no hay ninguno Y además te salen Después en los que has participado ¿Vale? Que yo por ejemplo Colecciono L's En Simas Descalzo El resto de tiendas Es prácticamente igual Tío Participar en un raffle online Como digo Es muy sencillo Te metes a la página Y además Muchas veces Te sale En la portada de la página De estamos haciendo un raffle De esta zapatilla Te metes Y te va a salir todo ¿Vale? Es muy fácil Participar en el raffle online En el raffle in store Cada uno pone sus reglas En Simas Descalzo Por ejemplo Tienes que ir a la tienda Y simplemente meter tus datos ¿Vale? En Yo que sé En Food District Lo que hacen a veces Es con una maquinita Tú Vienes antes Pillas un ticket Que ese ticket Es jodidamente difícil De conseguir últimamente Y tú simplemente Entras a la tienda Y participas En un sorteito ¿Vale? Simplemente tiras De una máquina Traga perras que hay Según la apuntación Que saques Pues quizás Te lleve la zapatilla O no ¿Vale? Cada uno lo hace de una forma Simplemente lo metéis En su Instagram Y vendrá explicado Vamos a ver Una vez sabéis Todo esto Que yo creo que no falta nada Luego revisaré el vídeo Espero que no falte nada ¿Cuántas posibilidades Hay de que os toque un raffle? ¿Vale? Porque esto pasa muchas veces De que la gente Empieza a participar en raffle A mí me pasó Cuando empecé a participar Y estás con ilusión De que te va a tocar O dices Joder Mis colegas están participando Por mí Si les toca ellos Me la van a dar a mí Tengo 20 amigos Y los 20 se han metido Al sorteo Aún así Hay probabilidades De que no os toque ¿Vale? La mayoría de las veces No os va a tocar nada Como os digo Yo llevo participando No sé si habré participado Ya en 40 50 60 raffles No sé en cuándo Se habré participado ¿Vale? He perdido ya la cuenta Porque yo hago eso Yo tengo colegas Que me ayudan Que participan ellos por mí Etcétera, etcétera Y no toca No toca ¿Vale? A mí me ha tocado Uno en mi vida Y fue el de las Yeezy 500 ¿Vale? Y ese me tocó Y solo participé Con mi cuenta Porque dije Mira, hasta la polla Y voy a participar Y punto El resto de raffles No me ha tocado nunca Ni en tiendas de España Ni en tiendas de Europa Ni en la aplicación De Sneakers App Ni... Bueno, en Adidas Me tocaron las Blue Team ¿Vale? Eso sí Eso sí es verdad Sí que me tocaron las Blue Team Me han tocado dos sorteos Eso, ¿vale? Con que veis Que yo he participado En unos 60 o 70 raffles Contando todas las cuentas Que me han ayudado a mí Y no ha tocado, hermano No le ha tocado A ninguno de mis colegas Que luego me las habrían dado a mí Ni nada por el estilo ¿Vale? Para que veáis Lo jodidamente difícil Que es que toque un raffle ¿Vale? Es jodidamente difícil A ver Hay de ciertas cosas Que no quería hablar Porque no me apetece Estar con malos rollos Ni nada Pero vosotros Os vais a dar cuenta ¿Vale? Os vais a dar cuenta Que cuando vais A participar en ciertos raffles O vais a recoger Alguna zapatilla Casualmente Siempre están Las mismas personas ¿Vale? Casualmente Pues les suele tocar A los mismos Casualidades de la vida No sé Yo he estudiado matemáticas He estudiado estadística Y por estadística Eso no debería ocurrir ¿No? Digo yo No sé Y pasa mucho Pasa mucho Y no solamente En una tienda En varias Tú puedes pensar Que hostia A lo mejor Hay algo amañado Por ahí Pues quizás No se puede mostrar nada Por gracia Pero Todos tenemos ojos Todos vemos cositas Y llega un punto Que te cansa Que pasen estas cosas Y por eso Muchas veces A mí me apetece Participar En sorteos Dentro de España Esta es una de las razones Por las que a mí Pues cada vez Me suda la polla Mal las zapatillas Y prefiero irme A ropa Porque la verdad Es que No me apetece El invertir tiempo El a veces Pasarlo mal Y etc Para usar una zapatilla Y que luego Pues no te la lleves Y que luego veas Que alguien Se lleva siempre Casualmente Todas las zapatillas Yo por eso Simplemente Cada vez Estoy más fuera Del tema De las zapatillas Entonces Bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya servido Espero no haberme dejado Nada tan bien Y adiós